hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas aquí tenemos la primera novia digital eva y punto xyz pues la verdad que no está mal porque nos parece libera el poder de eva ahí vale la inteligencia artificial de eva y una tecnología la revolución tecnológica nuestra plataforma avanzada en nuestro robot de inteligencia artificial génesis eva y digital girlfriend vale luego haremos una prueba para generar una imagen de un texto con la inteligencia artificial de eva esto es una novia digital que no estaba la verdad no está nada mal crea sin esfuerzo solución perfecta para diseñadores constructores y creadores de contenido está bien vale sal con la chica de tus sueños con una novia digital esto a ver parece una locura pero con el tiempo que no te diga que no te lleve la contraria que te diga si mi amor no está pagado así que nunca más tendrás que estar solo una novia digital sólo falta el avatar físico de la novia digital y esto ya está metado desbloquea el poder de la inteligencia artificial con los tokens eva y o sea que al final tú mejoras la inteligencia artificial con los tokens y te unes al futuro de la inteligencia artificial vale tenemos podemos tenemos los telegram tenemos la aplicación que luego veremos tenemos el paper vale tenemos tenemos el medio revolucionando la tecnología de inteligencia artificial está bien vale nos nos da una nueva perspectiva y bastante importante puedes comprar los toques aquí en un swap como siempre entendido o sea que aquí puedes comprar los toques pues teter por ejemplo 10 y te da 869 vale está perfecto el paper que es lo que vamos a ver ahora este es el paper el libro blanco la verdad es que las fotos son cojonudas el mundo es testigo de una convergencia sin precedentes de la tecnología emergentes inteligencia artificial aplicaciones desestabilizadas y web 3 la combinación de estas tres es una oportunidad para crear soluciones innovadoras en el mundo digital EBI es un pionero liderando una plataforma revolucionaria que fusiona el poder de la inteligencia artificial y el poder de la tecnología blockchain tanto los usuarios como los creadores pueden acceder a un mundo de posibilidades ilimitadas aquí tenemos la visión y metas te puedes crear con la inteligencia artificial pero hay una amplia gama de herramientas y servicios que te permitan a los usuarios generar contenido de actualidad y calidad y contenido único ahora veremos en el telegram antes de hacerlo nosotros en el telegram de la aplicación como los agentes está flipando haciendo creaciones vale la función de acuñación de nfts permite a los creadores transformar digitalmente sus obras digitales en las obras de arte digitales en nfts únicos estas son las novias no hay ninguna fea ninguna te dice que no el compañero digital como tú quieras los nfts la integración de gai con toques no fungibles brinda una oportunidad emocionante para que los creadores muestren sus contenidos sus activos digitales únicos en la blockchain vale aquí está inteligencia artificial y web3 dashdap frente a un telegram bob el dashdap es un usuario premium acceso limitado quitando marcas de agua mayor exclusividad el bob de telegram es gratis bueno la tokenomics tenemos 100 millones de tokens el 15% están bloqueados para futuros listados en exchange centralizados vale hay un fondo de liquidez del 3% tarifa de transacción del 5% vale son toques de utilidad así que no son solo toques de gobernanza sino son toques de utilidad múltiples dentro de la plataforma tiene un mecanismo deflacionario para que cada vez se vayan emitiendo menos o sea para que cada vez haya menos y esto está perfecto es lo que a nosotros nos interesa vale aquí están los casos de uso creación de contenidos nfts juego de inteligencia artificial compañero digital personalizado educativos atención médica vale comercio electrónico y marketing aquí tenéis el los diferentes telegram el ebi-generation ebi-oficial el ebi-generation portal vale aquí tienes puedes trabajar start taking care con tu virtual partner mostrar partner coleccionar gol comer beber jugar dormir vale trabajar estos son los partners que se han sacado que son acojonante vale vale o sea que la verdad es que está muy potente vale esto es para generar tenéis digamos os dais de alta en en los telegram y podéis ver todo lo que han hecho la gente vale publicar o sea me parece flipante es acojonante es acojonante es acojonante absolutamente acojonante simplemente dándole al comando start pues ya tienes las posibilidades bueno y ahora nos vamos a la parte de vamos a hacer la generación vale te vas aquí la DAP esta es la DAP vale aquí tienes la versión 1.4 1.4 1.4.5 vale vamos a trabajar con ella hemos conectado el monedero metamask vale seleccionas un modelo aquí que quieras vale deshabilitar marca de agua square vale cuadrado apaisado el prom como lo quieres vale te sugieres un prom esto estamos haciendo una una prueba le das a generar tienes que primero tienes que tener tokens bueno no pasa nada pero aquí directamente puedes hacerlo vale aquí está la generación no tiene ningún misterio bueno volvemos volvemos a la generación gratuita con el telegram estamos en el IBI generation tienes que darle el comando datin vale con el caso aquí datin y ya tienes pues generar por sexos femenino masculino vale el beat el club y mail o park que esto es pues el que tú quieras vale en este caso le damos a mail es el que buscamos nosotros y tenemos esto madre mía vale vale así que este es el que tenemos este es nuestro el nuestro vale ya hemos generado el nuestro así que esta es la la que nos ha dado no está mal 58 años vamos ojalá todas las de 58 estén aquí es sin ranking tipo mermaid tipo sirena vale 58 años gana 30 al día y tienes que estar digamos seguro de ella tienes que tienes que cuidar de ella así que ahora le vamos a dar show partner y te carga el girlfriend pues que bueno esto vale este es el girlfriend que tienes vale ya lo tenemos así que podemos recolectar vale podemos comer podemos beber podemos beber acojonante esto podemos jugar estamos de momento estamos comiendo amor 99 de 100 no está mal pues esto es el sistema la verdad tenemos podemos hacerlo o bien comprando tokens y hacerlo otra aquí vale con tú tienes lo lo minteas te queda en meta más y si quieres hacer alguna prueba gratuita pues te vas al telegram vale y al telegram y hay generation y con esto dejaremos el link abajo pues le das a dating vale te lo dicen start comando start y luego le das al dating y ya tienes la tuya vale te generan la tuya o el tuyo el que tú quieras y a partir de ahí trabajas pues nada así que esto es hay ahí general creación de contenidos nft juegos compañero digital educación atención médica comercio electrónico y marketing lo tiene todo ya tenemos una novia virtual de momento no nos pone la contraria un abrazo y hasta siempre aún no nos pone la contraria en la muchacha de los